Acapulco. Desde ayer jueves, personal de salud fumiga y arroja cal a los lugares donde hay basura, con el fin de combatir la fauna nociva, incluso, se analiza la posibilidad de que escuelas cercanas suspendan clases, asimismo, exhortan a los habitantes a no consumir alimentos en las calles. Desde principios de agosto, la Secretaría de Salud Estatal alertó al Ayuntamiento de Acapulco de que tendría que recolectar toda la basura acumulada o de lo contrario se haría acreedor a una fuerte multa por el riesgo sanitario en el que se encuentra la ciudad. El plazo para pagar la cuota se venció y el caso ya se turnó a la Secretaría de Finanzas. Información de Excelsior. Acumulación de basura en la unidad habitacional El Coloso de Acapulco. Primera etapa, a un costado de edificios en los que se concentra un importante número de habitantes, lo que representa un riesgo para la salud de la población local. Pic.twitter.com barra h2fq46me, saludguerrero, arroba saludgro, august30, 2018 de acuerdo a las instrucciones del gobernador, arroba Héctor Astudillo. La arroba saludgro inicia acciones de encalamiento y fumigación en puntos donde se ha acumulado basura por falta de recolección en Almohadilla Acapulco, como medida de prevención sanitaria, arroba Cayo 1950pic.twitter.com barra ZNSBWN 68mm, saludguerrero, arroba saludgro, august30, 2018. Gracias por ver el video.